Little Angel Español Bebé Juan, tengo una sorpresa para ti. Son juguetes con formas. Este es un círculo Y no tiene esquinas, no Giran y ruedan bien De todo pueden hacer Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos círculos y tráelos aquí Encontraste círculos Ruedan, ruedan por doquier Así son todas las llantas, las pelotas y las donas ¡Buen trabajo, bebé! Este es un cuadrado Tiene cuatro esquinas, mira bien Se ven duros y muy fuertes Pusiste el cuadrado bien Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos cuadrados y tráelos aquí Hay cuadrados por doquier Si tiene cuatro esquinas, un cuadrado es Los cuadrados son divertidos Libros, robots y hasta el pan Súper duper Este es un triángulo Tiene tres esquinas, aquí, aquí y aquí Sus tres puntas puedes ver Las encuentras por doquier Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos triángulos y tráelos aquí Hay triángulos por doquier Muéstrame dónde los ves Encontraste triángulos Y si puedes compártelos Las encontraste todas Hay estrellas por doquier Tiene cinco puntas, mira bien Las estrellas por doquier Las estrellas son geniales Tu habitación las tiene también Mira alrededor, mira y busca bien Busca las estrellas y tráemelas aquí Encontraste las estrellas Todas tienen cinco puntas En el cielo, en la arena Y en las galletas hay estrellas Bien hecho Mira hay rombos por doquier Líneas inclinadas tienen Son difíciles de hallar Todas podrás encontrar Mira alrededor, mira y busca bien Búscame los rombos y tráelos aquí Encontraste todos los rombos Bebé lo hiciste bien En la ropa y en señales En cometas y diamantes ¡Lo lograste, bebé! ¡Oh! Niños, ¿están listos para buscar los huevos de Pascua? Si buscan bien, podrían encontrar una gran sorpresa ¡Genial! ¡Mira, cuantos conejitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buscaremos los huevos de Pascua Huevos de Pascua, huevos de Pascua Buscaremos los huevos de Pascua ¡Vamos, vamos, vamos! Los conejitos salto Brincan alto Brincan alto Brincan los conejitos salto Brincan Veamos dónde van Por el sendero Los seguimos Los seguimos Los seguimos Los huevitos nos llevarán Verás, verás, verás Encontramos los huevitos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Encontramos los huevitos ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, una pista! Siguiendo la pista Los buscaremos Los buscaremos Los buscaremos Por el sendero Los hallaremos ¿Quién lo hará mejor? Las calas Las calas Llenas están Llenas están Llenas están Las calas Llenas están ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ja, ja, ja! Encontramos más huevitos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Encontramos más huevitos ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos tantitos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡El matrán de a un buzón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Tenemos la misma cantidad de huevos! ¡Sí! ¡Entonces quién ganó el juego! ¡Y quién encontrará la gran sorpresa! ¡El bebé encontró la sorpresa! ¡La sorpresa! ¡La sorpresa! ¡El bebé encontró la sorpresa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Encontraste el más grande, mi amor! ¡Aprender a compartir es lo más importante! ¿Estás listo, Juan? ¡Hola, niños! ¡Bienvenidos a mi show de magia! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Guau! ¿De dónde salió eso? ¡Popus, popus, papas! ¡Una papa, dos papas haciendo una pila! ¡Observa cómo con mi magia las papas se duplican! ¡Una papa, dos papas, tres y cuatro! ¡Cinco papas, seis papas, siete y una más! ¡Abra cadabra! ¡Mariposas! ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! ¡Una papa, dos papas, tres y cuatro! ¡Ay! ¡Cinco papas, seis papas, siete y una más! ¡Una papa, dos papas, tres y cuatro! ¡Ay! ¡Cinco papas, seis papas, siete y una más! ¡Una papa, dos papas, tres y cuatro! ¡Ay! ¡En este gran truco de magia hay cien papas más! ¡Y para mi último acto! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Una papa, dos papas, tres y cuatro! ¡Ay! ¡Cinco papas, seis papas, siete y una más! ¡Una papa, dos papas, tres y cuatro! ¡Ay! ¡Cinco papas, seis papas, siete y una más! ¡Ay! ¡Ah! 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 Una papa, dos papas, tres y cuatro hay Cinco papas, seis papas, juegamos un rato más ¡Hazlo de nuevo, de nuevo! ¡De ninguna manera! ¡Sí! ¡Genial! ¡Es hora del desayuno! Alístense para desayunar, desayuno, desayunar Alístense para desayunar, a despertarse ya Hay que ayudar con el desayuno, desayuno, desayuno Hay que ayudar con el desayuno, ayudar es genial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¿Podemos ayudar? ¡Claro! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Huevos! Haremos huevos y jamón, y jamón, y jamón Haremos huevos y jamón y lo haremos con amor Haremos panqueques y ricas frutas, ricas frutas, ricas frutas Con mucha miel, como nos gusta, a desayunar ¡No olviden el jugo! Necesitamos vasos para el jugo Tomamos jugo en el desayuno, desayuno, desayuno Tomamos jugo en el desayuno, ¡qué fresco y rico está! ¡Oh! ¡Mira! ¡Parece que Bingo está listo para el desayuno también! Toma Bingo, ahora te puedes unir a nuestro desayuno Sirvamos la mesa del desayuno, desayuno, desayuno Sirvamos la mesa del desayuno, hay sitio para cada uno Hay que soltarnos al comer, al comer, al comer Jamón, huevos y café, jugo y leche también Este desayuno está tan rico ¡Sí! Mi panqueque sonríe, sí, sonríe, sí, sonríe Y nos gusta mucho compartir un momento tan feliz Empezamos el día al desayunar, desayunar, desayunar Comer juntos es muy especial y la pasamos genial ¡Sofi! ¡Juan! ¿Quieren jugar a las carreras? ¡Sí! Un carro voy a armar, muy rápido irá Por muchas partes viajará, rum, rum Va a lucir genial, cuando lo veas pasar Vamos, un carro hay que armar, rum, rum ¡Rum! 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 Te ayudaré, Juan Un carro hay que armar, muy rápido irá Al arrancar lo escucharás ¡Pip! ¡Pip! Va a lucir genial, cuando lo veas pasar Vamos, un carro hay que armar ¡Pip! ¡Pip! Estos van acá, y algunos por aquí Uno más y... ¡Ya está! Por una carrera hay que empezar Todos a su lugar Arranquen cuando yo diga ¡Un, dos, ya! Barbas hay que cantar, cuando los ves pasar Veamos cuál carro va a ganar ¡Rum! ¡Rum! ¡Sí! ¡El mío es el ganador! ¡Oh! ¡Hey! ¡Listo! ¡Tengamos otra carrera con mi nueva pista! Una carrera, una carrera hay que empezar Todos a su lugar Arranquen cuando yo diga ¡Un, dos, ya! Barbas hay que cantar, cuando los ves pasar Veamos cuál carro va a ganar ¡Rum! ¡Rum! ¡Sí! ¡Bien! ¡Te ayudaremos, bebé Juan! ¡Mmm! Mira bien, bebé Juan Como tu carro va Más rápido que los demás ¡Zum! ¡Zum! Canta con emoción Porque en esta ocasión Tu carro es el que ganó ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicitaciones, Juan! ¡Bien hecho! ¡Genial! Mi pequeño campeón ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la feria de la huerta! ¡Pueden probar nuestras sabrosas verduras! ¡Ajá! Las verduras hacen bien ¡Hacen bien! ¡Hacen bien! ¡Hacen bien! Todos los días, todos los días un gran alimento son ¡El maíz es delicioso! ¡Cómelo, cómelo! ¡Cómelo, cómelo! ¡El maíz es delicioso y es bueno para ti! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Más, más! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Miren esto! ¡Tomates dulces y jugosos para una dulce familia! Los tomates frescos son, frescos son, frescos son A lavarlos y a comerlos tienes que probarlos Los tomates sabrosos son, sabrosos son, sabrosos son Nutritivos y jugosos los voy a probar ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué jugoso! ¡Son deliciosos! ¡Oh! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Prueben nuestras ricas zanahorias! Bajo tierra crecieron ya, crecieron ya, crecieron ya Bajo tierra crecieron ya, las voy a saborear Son muy urgentes y muy dulces, sí muy dulces, sí muy dulces Son urgentes y muy dulces, las vamos a probar Las zanahorias son tan dulces, sí ¡Brócoli! ¡Prueben el brócoli! ¡Oh! El brócoli parece un árbol, 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 el brócoli parece un árbol, me encanta el brócoli, brócoli es muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso, brócoli es muy sabroso, me encanta el brócoli ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Vengan! ¡Por aquí amigos! ¡Esto les va a encantar! ¡Sí! ¡Vamos! Las legumbres son mis favoritas, favoritas, favoritas Las legumbres son mis favoritas, son tan sabrositas Es divertido probar verduras, probar verduras, probar verduras Las comemos a toda hora, son una delicia ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto amigos! ¡Hola Juan! Tengo una sorpresa para ti El tren de los colores Vamos a cargar el tren, cargar el tren, cargar el tren Vamos a cargar el tren, el tren de los colores Vamos a ver cómo funciona este tren Y si aprendemos algunos colores Puedes ver el color rojo, color rojo, color rojo Buscaremos el color rojo que puedes encontrar ¡Lo estás haciendo muy bien Juan! ¡Muy bien! Busca algo rojo ¡Eh! ¿Quién se llevó mi pelota roja? ¡Excelente Juan! ¡Encontraste una pelota roja! La pelota es color rojo, color rojo, color rojo Como el auto y el vestido es rojo ¡Encontramos! ¡Bien! Ahora intentemos encontrar algo verde ¡Hola mi amor! ¿Qué necesitas? ¡Increíble! ¡Mira el vagón verde! La cuchara es color verde, color verde, color verde Como los bloques y las plantas, el verde ¡Encontramos! Ahora busquemos el color amarillo ¡Buen trabajo! Ahora cargamos el vagón amarillo ¡Sí! Encontraste el amarillo, el amarillo, el amarillo Sillas, almohadas y juguetes amarillos ¡Encontramos! Y el vagón violeta Veo que encontraste algo violeta ¡Allá va el vagón violeta! Encontramos el violeta, el violeta, el violeta Zapatitos y canicas en violeta ¡Encontramos! ¡Espera un minuto! ¿Esa es mi pelota roja? ¿Esa es mi cuchara verde? ¡Esos son mis zapatos violeta! A buscar el color azul, color azul, color azul El gorrito y el pijama, el azul encontramos Los colores en el tren, en el tren, en el tren Los colores en el tren forman un arco iris Hoy aprenderemos lo divertido que es compartir ¿Qué tal si jugamos fútbol? ¡No! 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 ¡Mi pelota! Yo tengo un dinosaurio Muy bien, Carlos ¡Juguemos con los dinosaurios todos juntos! Cuando compartimos más diversión sentimos Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Más diversión, sí Jugamos muy unidos Compartiendo es mejor Juan, ¿qué dices? ¿Podemos jugar fútbol contigo? No, no, es solo Mía No te preocupes, Juan Tal vez después Mía, ¿nos puedes enseñar a jugar con bloques? ¡Sí, sí, sí! Cuando compartimos más diversión sentimos Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Más diversión, sí Jugamos muy unidos Los bloques geniales son Veamos, ¿con qué podemos jugar ahora? Yo, yo, yo Tengo plastilina ¡Sí! La plastilina es muy divertida ¿Quién quiere jugar? ¡Yo! Nos gusta compartir Nuestra imaginación Unir si te quieres divertir Este consejo has de seguir Al jugar juntos Es más feliz Aprendiendo a compartir ¡Ajá! ¿Ahora quién quiere compartir? ¡Yo tengo burbujas! ¡Miren, chicos! ¡Burbujas! ¡Atrápenlas! Cuando compartimos más diversión sentimos Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Más diversión, sí Burbujas perseguimos Compartiendo es mejor ¿Quién más quiere? Hay que patear la pelota juntos Nos gusta compartir A la pelota seguir Si te quieres divertir Este consejo has de seguir Al jugar juntos Es más feliz Aprendiendo a compartir ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Aprendieron algo bueno hoy? ¡Oh! ¡Guau! ¿Están compartiendo? ¡Eso es genial! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Di adiós, Juan! ¡Chao, chao! Jack, mírame Soy una chef italiana Y haré la mejor pasta de la ciudad Y yo seré el mejor cocinero francés Que habrás visto ¡Mamá está cocinando también! ¡Oh! ¡Hola, cariño! Mami, ¿podrías darnos un poco de pasta, por favor? ¡Claro que sí, mi amor! Aquí tienes, cariño ¡Gracias! ¡Oh, guau! ¿Qué están haciendo, chicos? Estamos jugando a ser chefs ¿Tú también quieres jugar, Bebé Juan? ¡Vamos, Bebé Juan! ¡Te vamos a ayudar! ¡Ya es hora de cenar! ¡Vamos, Bebé Juan! ¡Los buenos modales! ¡Te vamos a enseñar! ¡Y cantando aprenderás los modales al cenar! Este es un tenedor Un tenedor se usa al comer espagueti Y lo usamos así Si te haces una mancha No tienes que llorar La servilleta usarás Y limpio quedarás Si tu cara ensucias Tú sabes qué hacer La servilleta usarás Y vamos a la hora de comer No, bebé Juan No comas con la boca abierta Al masticar Educado serás Si muestras tu comida Al masticar se ve mal Al dar un bordisco Intenta no babear Junta bien los labios Para masticar Si agarras un pedazo Muy grande para ti Corta las pequeñas partes Como lo hago aquí Usa el tenedor Al momento de cortar Ahora entra en tu boca Y lo puedes disfrutar Les he traído helado de verdad, chicos Es hora de ir al dentista Es hora de ir al dentista Te enseñaremos cómo es No hay por qué asustarse Muy divertido es Te van a observar los dientes Y los harán brillar Hoy es hora de ir al dentista Y va a ser genial No hay que temer Tu, tu, ru, 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 ru No hay que temer Tu, tu, ru, 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 ru No hay que temer Tu, tu, ru, 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 ru No hay que temer Yo soy un dentista Yo soy un dentista Y muy amable soy Es mi trabajo Y lo hago con amor Voy a ayudar a tus dientes Muy limpios quedarán Si quieres que los revise De amigas de visitar Tientes sanos Tientes sanos Tientes sanos Sonrisa feliz Sonrisa feliz Observemos Abre tu boca lo más grande que puedas Así veré tus dientes y también tus muelas Observo cada uno, compruebo que esté limpio Lo cepillo muy bien Míranos resplandecer Boca abierta Dientes blancos Aquí está, un cepillo de dientes Recuerda nuestros dientes debemos proteger Cepíllalos cada día y muy limpios van a ser El dentista es nuestro amigo y muy divertido Es tener nuestros dientes limpios y que todos lo puedan ver Sonrisa feliz Sonrisa feliz Sonrisa feliz Sonrisa feliz Vamos al dentista, Juan Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Lo logramos ¡Feliz cumpleaños, Juan! Bueno, amiguito, ¿estás listo para ver tus sorpresas? Regalos Mira, Juan Mira, Juan Este es el más grande Me pregunto qué tendrá adentro ¡Ábrelo, ábrelo! Vamos a armar Mírenos jugar Mírenos jugar Mírenos jugar Vamos a armar Mírenos jugar Todos juntos El puente elevado Se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente elevado Se va a caer No puede ser No creo que sea suficiente Necesitamos traer más juguetes Buena idea Vamos, bebé Juan Traigamos nuestros juguetes favoritos Podemos hacer una gran ciudad con grandes torres O un castillo de princesa No, no Hay que armar un gran fuerte ¡Sí! Ármalo con bloques y juguetes Bloques y juguetes Bloques y juguetes Ármalo con bloques y juguetes Todos juntos El puente elevado Se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente elevado Se va a caer No puede ser Oh, ya sé Listo Esto servirá Bueno, intentemos Ármalo y que sea fuerte Sea fuerte Sea fuerte Ármalo y que sea fuerte Todos juntos ¡Oh, no! Ármalo y velo crecer Velo crecer Velo crecer Ármalo y velo crecer Todos juntos ¡Oh, chicos! No creo que quepamos todos aquí ¿Tú crees? Yo tengo exactamente lo que necesitan ¿Más bloques? ¿Más bloques? ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Vean nuestra casa Nos gusta armar Nos gusta armar Nos gusta armar Vean nuestra casa Nos gusta armar Todos juntos El puente elevado El puente elevado se salvó Se salvó Se salvó El puente elevado se salvó Lo logramos Estoy muy orgullosa De ustedes, chicos ¡Una fortaleza familiar! Mira qué divertida peluquería, Juan ¿Quieres un corte de pelo? Bienvenidos, vengan conmigo a mi peluquería Verás que harás muchos amigos Es muy divertida Podrás subirte a la silla Vas a estar muy arriba Tu cabello voy a cortar en mi peluquería Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Tiburón roquero Tiburón roquero Tiburón roquero Tiburón roquero Tiburón roquero ¿Es tu primer corte de pelo, amiguito? Oh, el primer corte de pelo es algo muy especial Y divertido Mira mi peino y mis tijeras Son para cortar el pelo Con algo de agua y mucha paciencia Te doy un corte nuevo No tienes por qué temer Puedes ayudarme El agua puedes coger Mientras comienzo a peinarte ¡Hay tantos peinados! Un corto largo Tu turu turu Poco rulos Tu turu turu Tal vez lacio Tu turu turu Vas a ver Cabello loco Tu turu turu Cabello loco Tu turu turu Cabello loco Tu turu turu Cabello loco Bueno, amiguito ¿Estás listo para cortarte el pelo? ¡Ah! Estás listo Pepe Juan Tu pelo vamos a cortar En cualquier silla te puedes sentar Tú mismo la elegirás Hay tantos estilos que puedes usar Te vas a ver genial Ahora vamos a empezar Obsérvame trabajar Cabello loco Tu turu turu Cabello loco Tu turu turu Cabello loco Tu turu turu Cabello loco No tengas miedo Tu turu turu No tengas miedo Tu turu turu No tengas miedo Tu turu turu No tengas miedo Ahora estás listo para tu corte de pelo amiguito Como un superhéroe puedes estar Y una capa a usar Un poco de agua te voy a echar Y luego te voy a peinar Muy derechito te puedes sentar Si me quieres ayudar Un corte a ti, un corte allá Y listo estarás Quedó genial Quedó genial A bailar Qué hermoso corte de cabello Juan Vamos a jugar al doctor Juan Yo seré tu asistente Te voy a ayudar Bueno doctor, estás listo Veamos quién es tu primer paciente Al visitar al doctor, al doctor Te ayudará a sentirte mejor Revisará pies, manos y mentón Al visitar al doctor, al doctor Oh no, está herido Juan Buen trabajo Juan Veamos quién es tu siguiente paciente Me duele mucho la garganta La garganta Doctor, vea si está inflamada Inflamada Si abro pie La boca lo verá Que no puedo parar de estornudar Gracias doctor Me siento mucho mejor Buen trabajo Bob Estamos listos para tu siguiente paciente Doctor, revise mi cabeza Mi cabeza Me duele Me duele Está muy roja Y quema Ay si quema Con un termómetro Descubrirás Si fiebre Es lo que me está Haciendo mal Oh mi cabeza Muchas gracias mi pequeño doctor Me pregunto Quién será tu siguiente paciente Doctor Me puede revisar la rodilla Me la golpeé después de caer de una silla Parece que también me hice una herida Doctor, me puede revisar la rodilla Oye doctor, me sanaste Gracias Veamos quién sigue Oh, debe ser Bingo Doctor, revise a ver qué pasa A ver qué pasa Tendrá pulguitas o tal vez dolor de panza Encontraste un clavo en su pata Buen trabajo Bebé Juan Bebé Juan Sí, bravo doctor Guau, buen trabajo Bebé Juan Sí Doctor Juan, eres el mejor Bien niños, ¿están listos para ir a la juguetería? Cada uno puede elegir un juguete ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! Nos vamos, nos vamos A la juguetería Se ponen los zapatos Y vamos a pasar El río cruzaremos La colina subiremos ¿Cuánto tardaremos? Estamos tan contentos ¿Cuándo llegaremos? Estamos cerca ya Miren, viene el tren Miri, miri ¿Quién puede decirme? ¿Qué animalitos viajan en el tren? Guau, hay vacas y ovejas Mira Juan Sí, y también hay cerditos Oink, oink Miren, miren Flotando en el agua Hay muchos botecitos ¿Qué harán allí? Guau, miren esos barcos grandes Y mira, también hay pequeños ¡Sí! ¡Sí! Vamos, vamos A la juguetería Genial, genial Nos vamos a divertir El río cruzaremos La colina subiremos ¿Cuánto tardaremos? Estamos tan contentos ¿Cuándo llegaremos? Estamos cerca ya Sí, Juan Mira esa colina Subimos, subimos Subimos la colina Miren, allá está Nuestra linda ciudad Miren, ahí está Miren, cometas Vuelan muy alto Guau, qué hermosos colores Sofí, Juan Miren, la heladería Sí, y también hay una tienda de disfraces Izquierda, derecha Izquierda, derecha Miren todas las tiendas Aquí está la nuestra La que quieren visitar ¡Sí, llegamos! ¡Sí! Bueno, Juan Llevaremos ese tren Yo elegí una cometa Tiene forma de cohetes Yo voy a hacer unos dibujos hermosos Vengan, niños Estamos por comenzar Oh, mi elefantito ¿Están listos? ¡Sí! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Yo, yo, yo Todavía no es tu turno, Juan Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Todavía no, Juan Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Hola, Juan Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Wow! ¡Sí! Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Ja, ja, ja! ¡Pronto, Juan! Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy pronto, Juan! Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Ahora sí! ¡Es tu turno, Juan! ¡Wow! Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, Juan! Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Todos comenzaron a bailar ¡Bravo! ¡Miele Santito! ¡Bravo! ¡Qué pasa, Juan! ¡Al caminar por el parque! Por el parque, por el parque Vi un carrusel gigante de mucho color Vueltas y vueltas yo me doy Yo me doy, yo me doy Sentado sobre un caracol Hei ho, hei ho, hei ho Toma Juan, tu algodón de azúcar Miren, una montaña rusa de bebé tiburón A una montaña rusa de tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Me subiré con emoción Con bebé tiburón Vueltas y vueltas yo me doy Yo me doy, yo me doy Arriba, abajo, muy veloz Hei ho, hei ho, hei ho Toma Juan, tu algodón de azúcar Miren, un tren Subamos Sí Al caminar de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Me encontré un tren genial Y pronto va a arrancar Vueltas y vueltas yo me doy Yo me doy, yo me doy Sentado dentro del vagón Hei ho, hei ho, hei ho Oye Juan, tu algodón de azúcar Eh, miren ese increíble carrusel ¡Guau! Un carrusel con caballos Con caballos, con caballos Entramos todos bien sentados En este carrusel Vueltas y vueltas Yo me doy, yo me doy, yo me doy Mi caballo es muy veloz Hei ho, hei ho, hei ho No mis favoritos Los carros chocones Sí Al caminar por el parque, por el parque, por el parque Carros chocones, de adelante vamos a subir Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy En mi carrito chocón, hey ho, hey ho, hey ho ¡Sí! Oye, bebé Juan, escoge un globo Hemos pasado un buen rato, ¿no lo creen? ¡Sí! Es un bello día para ir a la piscina Nos gusta nadar, nos gusta nadar Nos gusta nadar al agua y a saltar No hay nada que temer, muy divertido es Muy divertido es, muy divertido es Muy divertido es, la pasaremos bien Bajo el agua hay que nadar Cómo lo hace un pez 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 Y salimos otra vez ¡Sí! Sí! Bebé Juan quiere nadar, se quiere divertir ¡Sí! ¡Se quiere divertir! ¡Se quiere divertir! ¡Se quiere divertir! ¡Ya viene hacia aquí! Para aprender a nadar, tú debes patalear ¡Debes patalear! ¡Debes patalear! ¡Debes patalear y así podrás nadar! No estés nervioso que papá te ayudará Papá te ayudará, papá te ayudará Papá te ayudará y lo podrás lograr Todos juntos nadaremos en una carrera En una carrera, en una carrera En una carrera nadando hacia la meta Mientras estamos nadando, papi nos anima Ya están por llegar, ya están por llegar ¡Ganó un bebé Juan! Podemos nadar y jugar en la piscina Nadar y jugar, nadar y jugar Nadar y jugar, qué divertido está ¿Quieres salir de la piscina? ¿Quieres salir de la piscina? Vamos a salir, Dudu, Dudu Vamos a salir, Dudu, Dudu Pataleando, Dudu, Dudu, Dudu Pataleando No secamos, no secamos, no secamos, no secamos, no secamos, sale el sol, sale el sol. ¡Gracias! ¡Vengan amigos! ¡Vamos a jugar a un nuevo juego! ¡Es muy fácil! ¡Les mostraré! Primero tomen los mangos, luego pongan la cuerda detrás de ustedes, prepárense, muevan la cuerda y salten. ¡Genial! ¿Listos para empezar? Toma la cuerda y ponla detrás de ti, concéntrate muy bien y salta una y otra vez. No olvides que la cuerda no debes pisar hasta que quieras parar. ¡Muy bien, Sofía! ¿Les gustaría ver el video? ¡Sí! Saltar con un amigo es mucho más genial, trabajando juntos se divierten más. Salten una y otra vez sin parar, hasta que no puedan más. ¡Es muy divertido, ¿no? ¡No olvides tu gorra, Anita! Coloca dos amigos tomando la cuerda porque con más personas es más divertido. ¡Salta con cuidado porque tu sombrero puede salir volando! ¡Guau! ¡Ese es el reto de la serpiente! ¡Muy gracioso! Tomen bien la cuerda, hagan muchas ondas y pueden pedirle ayuda a un amigo. ¡Salta hasta que parezca que quieres bailar! ¡Qué divertido está! ¡Que divertido está! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¿Están listos para el siguiente reto? ¡Sí! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! La cuerda va en el suelo y como un reloj va girando y a tiempo hay que saltar. Salta de arriba abajo sin parar Hasta no poder más ¡Estas son muchas vueltas, Bebé Juan! Para el último reto, los cinco van a saltar Y yo voy a mover la cuerda junto a un amigo ¡Sí! Y si ayuda no puedes encontrar A un arco en tu cuerda puedes atar Tómense las manos, salten uno, dos, tres Hasta no poder más ¡Bien! ¡Esos fueron grandes saltos en equipo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias!